Bueno y la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá está solicitando que se reconsidere la medida y se reactive el ingreso de personas voluntariamente al Seguro Social. Le damos la bienvenida vía Sky desde Ciudad de Panamá a Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, Arena por sus siglas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en CB24 Noticias. Buenas tardes, gracias a usted por la invitación que nos ha hecho y ha sido usted muy amable. Señor Rodríguez, ¿por qué está suspendido el proceso de inscripción de extranjeros en la caja del Seguro Social en Panamá? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer una pequeña corrección porque en el fondo el gobierno del señor presidente no ha suspendido este trámite, lo contrario, él firma un decreto donde señala que para una persona se hace acreedor del carnet migratorio, regularización migratoria, por un tiempo establecido aproximadamente dos años, pues tiene que pagar los impuestos, llámese declaración de renta o el carnet de Seguro Social, tenerlo al día. Sin embargo, desde noviembre o desde octubre se hizo una suspensión momentánea para hacer unas correcciones. Sin embargo, el tiempo ha pasado y no ha habido ningún tipo de información. Nadie sabe qué fue lo que sucedió. Los extranjeros están desesperados porque este es un documento primordial que tienen que llevar al Departamento de Migración y hay muchos de ellos que han perdido incluso hasta su cita migratoria y otros han votado por retirarse del país porque no tienen la forma de cómo haber conseguido este carnet del Seguro Social. Nosotros le estamos solicitando al nuevo director de la Caja del Seguro Social que tenemos entendido que tomó posesión en el día de hoy que tome carta en el asunto y que ponga en su agenda de trabajo como tema principal lo que es la apertura nuevamente de la suspensión que tienen hasta este momento del pago voluntario de los extranjeros del Seguro Social que es un documento, vuelvo y repito, esencial para ello adquirir el documento de migración y por lo menos te ha regularizado en este país. Usted decía que era una suspensión temporal de este servicio, de las inscripciones. Desde octubre está pasando esto y asuman 25 mil los extranjeros que están pidiendo ser inscritos, acceder al Seguro Social. ¿En qué situación están estas personas actualmente? En aquel entonces de noviembre nos dijeron que era un asunto temporal de dos meses pero ya vamos casi para un año y nadie dice nada y se le busca una fórmula ni una solución. Tenemos informe que cuando se hizo la suspensión habían atendido cualquier cantidad de personas extranjeras y que se habían quedado más de 10 mil inscritos con una cita donde ellos, el sistema era que lo iban llamando poco a poco de manera tal que al momento de suspenderlo entonces se quedaron más de 10 mil inscritos en espera de esa cita. Actualmente hay más de 25 mil que no están inscritos pero andan buscando informaciones de cómo ya entonces proceder a procesar este documento. O sea que son 10 mil más los 25 mil, aproximadamente 35 mil extranjeros están aquí en una situación de que nadie le da una respuesta de cómo adquirir el pago del Seguro Social. Fíjese, señor Rodríguez, también se habla de algún condicionamiento que están condicionando a que las personas antes, al que los extranjeros antes, deben pasar una serie de exámenes para determinar si tienen o no alguna enfermedad. Nosotros estamos de acuerdo, todo lo que sea que corresponda a brindarle la seguridad a este país, a Panamá, llámese exámenes, llámese chequeo médico, cualquier tipo de decisiones que ellos tomen, pues nosotros las vamos a aplaudir porque realmente eso es para garantizar la seguridad de nosotros aquí los panameños. Sin embargo, no entendemos qué es lo que ha sucedido, por qué realmente se ha tomado tanto tiempo, por qué hemos llegado al extremo de nosotros hacer un reclamo, una protesta ayer frente a la instalación del Seguro Social y de ahí en lo adelante que se ha incendido la mecha, se podría decir. ¿Qué resultados han obtenido a raíz de estas movilizaciones, de estas protestas? Pues definitivamente hasta el momento no ha habido ningún tipo de resultado, primero porque el nuevo director toma posesión hoy y él es la autoridad máxima para ya tomar atribuciones y decir qué es lo que va a hacer en lo adelante, y segundo porque nosotros le hemos brindado un tiempo establecido de aproximadamente una o dos semanas para en efecto ya tiene conocimiento por medio de los medios periodísticos y televisivos de esta petición, este reclamo, esta protesta, pues ya vamos a estar en un espacio de espera a ver qué reacción va a tomar o qué medidas se van a hacer para garantizar ya la estabilidad de todos los extranjeros aquí en Panamá. ¿Cuál es la petición entonces de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá? ¿Qué están pidiendo? Definitivamente que se reabra y se reorganice el sistema del pago del seguro voluntario de estos extranjeros y que definitivamente salgamos de esta situación porque esto es lo que ha contribuido ahora mismo en este momento a crear un caos y un estado de situaciones donde hemos encontrado personas que se han querido aprovechar, hemos tenido informaciones que ya han habido personas que están fabricando carnet falso a los extranjeros, diciéndoles que esos son los carnet auténticos que se lo están consiguiendo por otra vía, por un monto de 100 dólares o 200 dólares y esto no parece peligroso porque si son carnet falso nosotros no tenemos constancia de eso, pero si ya ha rodado en la calle de que hay muchos extranjeros que lo están consiguiendo aparentemente, se lo están brindando de la misma caja del seguro social, pues esto sí es realmente delicado porque eso atenta contra la seguridad de un país y nosotros pues le solicitamos que antes que esto se vaya a salir a la mano en este tipo de situación donde los extranjeros están adquiriendo aparentemente estos carnet en la calle, pues se le busca una solución lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias a usted. Gracias por su atención, Rafael Rodríguez, vía Skype desde la ciudad de Panamá, él es el presidente de la asociación de residentes naturalizados de Panamá, que en estos momentos están pidiendo que se normalice, se regularice el proceso de inscripción de extranjeros en la caja del seguro social de Panamá. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.